¿Cuáles son los niveles de contaminación tan altos? ¿Cuáles son los niveles de contaminación tan altos? El año pasado fueron 64 microgramos por metro cúbico, o sea, que significa que todos los días del año estuvimos por sobre las normas en materia de contaminación. Y eso es un orgullo que evidentemente nosotros tenemos que enfrentar en una región que tiene un sello absolutamente distinto, que es una región prístina, una región con muchas potencialidades, una región aún que tiene muchas particularidades de materia de resguardo ambiental. Por eso la urgencia, porque además de este tema, estamos hablando de que la ciudad más contaminada que es Coyhaique vive casi poco más de la mitad de la población del país, perdón, de la región de Aysén. Y adicionalmente incluso hemos estado nosotros requiriendo desde hace bastante tiempo que se realicen mediciones adicionales en nuestras localidades, particularmente en Coyhaique, en Aysén. Aquí lo que estamos afectando es simple y licenciadamente la salud de la población y por tanto contraviniendo una exigencia y una norma fundamental que está contenida en la propia Constitución. El principal problema que nosotros enfrentamos con la contaminación tiene un sello de solución que está radicado en Energía, particularmente en el Ministerio de Energía. Y para eso, todas aquellas acciones que apunten a esa dirección creo que nos parece razonable. Dentro de las 15 medidas está la exigencia que se le estableció, una reunión que tuvimos muchas veces con la Ministra de Energía, de incorporar durante el segundo semestre del presente año el rediseño de la ley que regula el mecanismo tarifario y de generación de los sistemas medianos como el caso particular de la región de Aysén. Este es un sistema de los pocos como pocos que hay en el país donde la misma empresa es la que genera, es la que transmite y es la que distribuye. Y por lo tanto, para lograr cambiar esta matriz necesitamos que la ley se modifique a objeto de que otros actores puedan participar. Bueno, tenemos proyectos interesantes en desarrollo incubados por el sector privado, en generación eólica, en generación solar, que están absolutamente esperando que es cosa que precisamente se cambie esa ley. Cuando cambiamos la ley se van a poder incorporar otros generadores a este problema que nosotros tenemos. Estas 15 medidas, hay algunas que mantienen la lógica del programa del plan de descontaminación original en materia de cambio de calefactores, mejoramiento de calidad de leña y aislación térmica. De hecho, incluso más. Este año se acaban de aprobar, normalmente se hacían 300 programas de aislación térmica, o mejoramiento de aislación térmica en la región, 300. Hoy día se están prácticamente multiplicando por 3. Hay una tremenda meta anual en materia de mejoramiento de esos niveles. En cambio de calefactores, se ha asignado una cantidad 3 veces más para masificar el cambio de calefactores. La ciudad de Coyac tiene unos 24.000 hogares. Se están cambiando 300 artefactos por año. Este año deberían cambiarse alrededor de otros 3.000 artefactos más. Por lo tanto, aquí hay que ir sumando todos estos factores, porque en definitiva lo que nosotros debemos propender es efectivamente hacer un cambio sustantivo. Primero, la leña puede no ser mala. En la medida que la leña tenga reducciones significativas de la humedad, se va a generar un tipo de combustión que no va a generar los problemas que hoy día produce. Por lo tanto, muchos actores de nuestra región, tradicionalmente, que usan la leña lo van a ir haciendo. Lo que pasa es que habrá que enfatizar el mejoramiento de la calidad. Y lo segundo, hoy día se están incentivando el uso de otro tipo de artefactos, con otros suministros, con pellets, con electricidad, con petróleo, y que la gente voluntariamente hoy día, en este cambio que se está planteando hoy día, voluntariamente pueda acceder a uno de ellos. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Es un problema de costo. Que evidentemente el combustible más barato es la leña, y para acceder a cualquier otro necesitamos necesariamente ver qué pasa con aquellos sectores más vulnerables de la población. Hoy día un metro de leña en Coyhaique está entre 25 y 30 mil pesos. No todas las personas pueden acceder a este tema, y muchos obviamente resuelven el problema de calefacción usando cualquier insumo, cualquier elemento, y evidentemente que en esos sectores más vulnerables tenemos que tener una visión también social de cómo apoyamos a esas familias, que por lo más probablemente deben ser los más afectados. Evidentemente tenemos ahí una corresponsabilidad que impulsar. ¡Gracias! ¡Gracias!